Los anuncios de 30 segundos para el Super Bowl del próximo 12 de febrero del 2023 costarán 7 millones de dólares, la mayor cifra en la historia de los partidos por el título de la NFL. Según datos de Ad Edge, marca de medios globales que publica noticias, análisis y datos sobre marketing, ese será el costo por cada intervención publicitaria durante el duelo del trofeo Vince Lombardi que van a disputar, las Águilas de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City. El partido se va a realizar el próximo domingo en el State Farm Stadium de Glendale en Arizona. Información de Nielsen Holdings, empresa estadounidense de información de datos y medición de mercados, señala que en el Super Bowl del año pasado que los Rams le ganaron a los Bengals, el costo por publicidad de medio minuto fue de 6.5 millones de dólares. El precio más bajo por un anuncio de 30 segundos en los recientes 4 años fue de 5.5 millones de dólares en el Super Bowl del 2021, en el cual los Tampa Bay Buchaners, liderados por Tom Brady, se impusieron a los Kansas City. El precio de publicidad de medio minuto durante el partido por el título del 2020, que culminó con victoria de los Chiefs sobre los San Francisco, fue mayor al del 2021, el cual costó 5.6 millones. La semana pasada, a Neuser-Busch, empresa cervecera estadounidense con sede en San Luis, Missouri, informó que será la compañía con la mayor inversión en tiempo publicitario por el partido por el título de la NFL de este año, en el cual compraron 3 minutos. La empresa tiene una larga historia de brindar grandes actuaciones a los fanáticos durante el Super Bowl, y este año no será la excepción, somos el mayor anunciante, señaló Baynot Garvey, director de marketing de Auncers-Busch, a través de un comunicado. Otro de los grandes anunciantes será la multinacional estadounidense PepsiCo, que se comprometió a comprar más de 3 millones de dólares en publicidad durante el Super Bowl en las diversas plataformas de la liga.